¿Qué pasa con la llegada de los sistemas totalitarios europeos? Con la llegada de los sistemas totalitarios europeos, ¿no es cierto? Incluso de distintos signos políticos vamos a encontrar aspectos en común, como por ejemplo el uso de un neoclasicismo de escala colosal. Entonces, fíjense ustedes, reaparece el neoclasicismo, pero no en la misma escala que a fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX, sino con una escala sobrehumana. De algún modo lo que queremos representar es el poder del Estado y uno críticamente podría decir frente a la pequeñez del individuo, pero es la época en que empiezan a aparecer los sistemas estatales fuertes, las intervenciones en el Estado, que desde una mirada liberal sabemos cuánto mal produjeron las intervenciones del Estado, el crecimiento desmesurado de la estructura estatal y en los sistemas totalitarios el terror, tan analizado por politólogos, por estudiosos como Hannah Arendt, como la escuela de Frankfurt, luego en la posguerra, de forma tal que hay mucha bibliografía donde podemos hablar, podemos estudiar el sistema totalitario. Desde cientistas políticos italianos, hay una escuela italiana importante donde se reflexiona sobre el poder, de los cuales aquí un gran profesor recientemente fallecido especializado en la cuestión, que era el doctor Mario Serrafero. Pero hay mucha bibliografía de interés, porque más allá que estemos en un curso de patrimonio público, hay que entender que el arte es el emergente de ideologías. El arte no refleja en forma directa un sistema político, pero sí tiene que ver con el espíritu de una época. Entonces viene a cuento que un buen curador, un buen estudioso del arte, de la historia del arte, también se sumerja en el mundo de la politología, de la sociología, de la antropología, para comprender el espíritu de un pueblo o de una época. Entonces vamos a ver cómo justamente el monumentalismo autoritario va a ser el emergente de todos estos sistemas políticos que surgen en Europa, incluso de distintos signos, la Unión Soviética, el comunismo soviético, por otro lado la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, donde aparecen algunos aspectos en común, como por ejemplo el culto de la personalidad. ¿Qué tienen en común todos estos sistemas tan distintos entre sí? Desde la Alemania de Hitler a la Unión Soviética de Stalin, hay algunos aspectos en común, como por ejemplo la instalación de un nuevo sistema de creencia, de un nuevo sistema de religión, podríamos decir, una religión de Estado, podríamos definirla. Entonces, casualmente todos estos regímenes han sido profundamente anticristianos, antisemitas, porque es como el reemplazo lisa y llana por algún tipo de culto ancestral, por el culto de la personalidad, del estadista de turno. De forma tal que lo que vamos a encontrar en estos distintos países, podemos hacer un rápido recorrido por la Alemania de Hitler, hay matices, ¿no? No es lo mismo el neoclasicismo colosal que se dio en la Alemania nazi que lo que se dio en la Italia de Mussolini, porque recordemos ustedes, que son estudiosos de las primeras vanguardias, que el futurismo y otras corrientes de vanguardia, incluso movimientos tan importantes como el grupo del Novecento en el norte de Italia, apoyaron a Mussolini, de manera tal que hubo una etapa donde la vanguardia fue un apoyo importante. Recordemos que Marinetti nos visitó en dos oportunidades aquí en la Argentina, haciendo propaganda del régimen de Mussolini, ¿no? La famosa amante de Mussolini organizó acá una muestra de arte en la Asociación Amigos del Arte, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo el neoclasicismo colosal en Alemania, donde es más depurado, vamos a tener un neoclasicismo más depurado. También está la personalidad de Hitler, que recuerden ustedes que había tenido inquietudes artísticas y él mismo diseñaba de manera tal que el mismo dictador le daba especial interés a la arquitectura, la escultura, ¿no? En el caso de Mussolini dijimos que viene el apoyo de las vanguardias, que después se van a purgar, porque después vamos a ver que en la Italia de Mussolini la vanguardia queda depurada y reemplazada por también un neoclasicismo sintético, podríamos decir. Entonces, la Alemania nazi, donde hubo proyectos faraónicos, como por ejemplo, ustedes que estudiaron el Panteón de la Antigua Roma, el Panteón de Adriano, recuerdo que tenía un diámetro de 40 metros la cúpula, fíjense la cúpula que proyectó Albert Speer para la Berlín de Hitler, tenía 250 metros de luz, de manera tal que este gran auditorio equivale a casi tres cuadras de ancho sin ninguna barrera visual o arquitectónica, para que se hagan alguna imagen de la escala, de cómo se proyectaba, ¿no? El poder del Estado. La mayoría de estos edificios, con la caída de los sistemas totalitarios, desaparecieron, pero hay huellas interesantes, ¿no? Decíamos, en la Unión Soviética también era una cuestión de escala, fíjense la estatua de Lenin que se proyectó en algún momento para superar ampliamente con sus 150 metros, los 45 metros de la Estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Entonces, se competía en tamaño, se competía en seguir con la mayor fidelidad posible al pasado, de algún modo fueron movimientos reactivos a las vanguardias, ¿no es cierto? Entonces, la Unión Soviética de Stalin, donde decíamos que el culto a la personalidad, que fue tan estudiado, ¿no? La posguerra, significa hacer una religión del líder carismático, del líder mesiánico, ¿no? Europa pudo sacarse de encima este carácter mesiánico de la política, pero bueno, nosotros tardamos siete décadas más. Pero bueno, así es la cuestión. En Europa Central todavía hay regímenes totalitarios, ¿no? No piensen que esta cuestión es una cosa del pasado, ¿no? Bueno, entonces, en la Italia de Mussolini tenemos un neoclasicismo que tiene algún eco de lo que fueron las primeras vanguardias, que también apoyaron a Mussolini. Entonces, va a estar la obra de Marcello Piacentini, que tanto trabajó en la época de Mussolini, la Universidad de Roma, EUR, ¿no? Donde se iba a hacer la exposición universal de Roma, también vamos a encontrar una arquitectura muy característica, que yo los invito a que cuando vayan a Italia, a Roma, no se queden solo con los circuitos turísticos típicos, pueden irse a los alrededores de Roma para poder apreciar, para poder ver, ¿no? Estudiar, porque también nos interesa estudiar esta arquitectura del período Mussoliniano, para comprender el espíritu de una época. Bueno, tenemos también la España de Franco, que ahí apareció con sus características particulares, se evocaba vagamente la arquitectura de la época de Felipe II, ¿no es cierto? Vuelven a surgir las estatuas secuestres, ¿no? Y en nuestro medio, un poco más desteñido de los ecos europeos, también tuvimos en la década del 30 y 40, este culto a la personalidad que se fue instalando, que también, además de la arquitectura, se utilizaban como medios de propaganda, de propagación, por primera vez los medios audiovisuales, ¿no? Hitler utilizó el cine, el lenguaje del cine, con la famosa directora Leni Riefenstahl. La radio, la radiofonía, tuvo un gran protagonismo en la época de Perón también, es más, su segunda esposa, era una estrella de la radiofonía, podemos decir. De manera tal, que la arquitectura es un medio de propaganda, pero después van a aparecer otros medios de propaganda complementarios, como los medios audiovisuales. No nos olvidemos también que hubo sistemas autoritarios satelitales, ¿no? En Europa del Este, en la Portugal de Salazar, vamos a tener también interesantes ejemplos de esta de monumentalismo autoritario. Incluso, Bruno Sebi llegó a decir que en las democracias liberales también se impregnaron de esta estética neoclásica colosal, ¿eh? En Estados Unidos, ¿no? Pensemos también en grandes monumentos que hay en Washington de la primera mitad del siglo XX, que es un neoclasicismo también de gran escala, ¿no? Gracias. 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 Gracias.